Remix esta canción la dedico A todas las que andan solo pintando, masillando arreglando A un me dedico a todas las das que resulta Ay, un rosita de mi vida cariño Hola Con las palmas arriba, vengan y es cuenta Vamos con las palmas Vamos con las palmas Basta una Y desde la vida más preciosa El oro negro En la más grande extensión territorial De Amazonía media Y de 20 queridos ¡Epa! 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 En tu miedo Siempre en tu mente Caramelo caliente Fue ¡Epa! 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 Siempre en tu mente, caramelo, caliente Te quiero, te quiero Siempre en tu mente, caramelo, caliente Ya no, ya no, lo nuestro no puede ser Para el calabonito chiquito, de demás relaciones Papito alejante, con amor salto Te lo dicen, caramelo, caliente Come, come, come on ¡Soldanda! ¡Van a mí! Música ¡Soy Danta! ¡Para ti! Música ¡Fernando Zumba! Música Este es un verusipaco de latitud ¡Se vuelve con más ritmo! Para toda mi gente bañadora ¡Gloria Gómez! Lo que siempre esperaste Tu atracción ¡Gloria Gómez! ¡Gloria Gómez! ¡Gloria Gómez! ¡Gloria Gómez! ¡Gloria Gómez! ¡Gloria Gómez! Los hermanos Jaiza, Vega, Luis y Valdan Desde la tierrita Sáchila Con dulzura y sentimiento Las Vegas Si me vas a abandonar Piénsalo bien, mi amor Tierna mente La verde Para que no me olvides La medicina para tu cuerpo Las mamis Back to the warm beat up Y esto va para todos los DJs Del Ecuador y al mundo entero Juega DJ Y para que me recuerden siempre Sonia y Mariela Escucha esto Hechicero Ya que estamos otra vez Para ocupar nuestro lugar Los relicarios de Ecuador Los relicarios de Ecuador te cantan Desde la mitad del mundo Y la fiesta con dulzura Con sabor y alegría Desde Saragudo loca La tierra del maíz Y la chicha de jora Arriba DJ Y la chicha de jora Y la chicha de jora Y la chicha de jora Ritmo y sabor Marlon Julián Ay Mar Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Y de tu traición Yo, 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 yo Yo, yo, yo Slayga, slayga, mi rega Somos otra cosa ¿Dónde vende a un buen trago de mañanita? ¿Dónde vende a un buen trago de mis hijas? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Baila en fuerza, con otra perrilla Para todo mi favor Siempre parante con prisma Siempre parante con prisma Come on Y esta es La auténtica música ecuatoriana Como siempre Con su excelencia Rovete Sangre caliente Dime que tú Para enamorarme Dime que tú Dime que tú Para ilusionarme Toma sentimientos para ti Soy Surveque 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 Patroncito, para mi música de estar bajo ya